La cocina de guerra. Así, con ese tinte político, bautizó Claudina su nuevo restaurante en Varsovia. Aquí es donde vamos a preparar los platos. Tendremos cocineros tallicos, chechenos e incluso iraquíes. Llegar al corazón de los polacos a través de la comida. A sus 26 años, esta estudiante de economía decidió tomar partido y denunciar las medidas anti-inmigración del gobierno. Seis de sus empleados serán exclusivamente refugiados. Aquí se escucha muy seguido un discurso según el cual ya tenemos demasiados problemas como para ponernos a acoger refugiados. Eso es sobre todo una excusa para bajar los brazos, para hacerle creer a la gente que los extranjeros vienen a Polonia o a Europa a quitarnos el pan de la boca y vivir tranquilos gracias a nuestros impuestos. En materia de acoger refugiados, Polonia no es el mejor ejemplo. Incluso aquí en Varsovia, el gobierno nacionalista decidió unilateralmente no respetar las cuotas europeas de acogida en materia de integración, en particular de los solicitantes de asilo de Oriente Próximo. En Polonia, donde la Iglesia Católica conserva una fuerte influencia, políticos y religiosos ven la situación de diferente manera, con el auge de la extrema derecha por telón de fondo. La Iglesia no diferencia entre izquierda o derecha. Ella asume sus responsabilidades. Le aseguro que nuestros cardenales saben perfectamente que la situación está lejos de mejorar tanto en Siria como en otros lados. Por eso tomamos la iniciativa de brindarles ayuda. Ayudar al prójimo. La Iglesia polaca espera perpetuar uno de los fundamentos del cristianismo. Eso es también lo que hace Claudina, la estudiante de Varsovia, al ofrecerle un empleo a Asura, una refugiada. Esta chechena llegó al país hace más de 13 años. Sin embargo, la sensación de rechazo persiste. A veces, cuando estoy en el tren, escucho que me gritan, vete, devuélvete a tu país. Ya me he acostumbrado, a pesar de que no es algo que suceda todos los días. Es difícil, pero trato de no hacerle caso. Las medidas anti-inmigración que tomó el gobierno provocaron fuertes divisiones en el seno de Europa. El año pasado, 5.000 personas pidieron asilo en Polonia, pero solo 520 peticiones fueron aceptadas.